Ay, 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 ay ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarte de lo correcto Me quiero por tan mal, te lo vamos a ver La nota ya me hesitant El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama ¿Qué rica te tienes que sentir? Como vista así nada Dime, ¿cuándo nos vamos a ir? Que se nos acaba el tiempo, ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi el disting El sol y sí, reiki, tú me puse a verte así El ártico te puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, only, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, en ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mi randa, y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ancel, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece a mi cama Después de esta noche te se olvida Y si quieres otro día ¿Por qué lora me llamas? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes se lo dejas para luego ¿Qué sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero jugar pa' el que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Tra-trau, ay Tra-trau Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dime la Nigel, ay Con Nice, baby Hey Dura en el call Duars Entertainment Color Sensing Dime la Goya Ay Vine Record Un saludo Chancho con Leone, baby